Mi amor, Dios me la bendiga, me la cuide, me la favorezca, mi vida linda. Conquistado por la inocencia de los niños, el presidente Chávez asegura mantenerse al frente de las labores humanitarias que se desarrollan en el lugar. Y a dos días de este accidente en una de las áreas de almacenamiento del complejo refinador Paraguaná, el gobierno bolivariano atiende a las familias afectadas. Habitantes del barrio Aliprimera desde el momento del incidente son atendidos por bomberos, rescatistas y voluntarios, quienes están abocados a la entrega de insumos y alimentos. Empezaron a traer el albestro, venimos en busca de pañales, de compota, de leche, gracias a Dios nos han dado la cara. Fue habilitado como centro de acopio la Casa Museo Aliprimera, además desde allí se despacha logística hacia los refugios. He hecho un despliegue, muchos frentes por parte de lo que es PDVSA, Funderegión, Gobernación, Alcaldía, todos los entes públicos y muchos entes privados que también se han abocado por supuesto a esta causa. Los habitantes pidieron a los falconianos mantener la calma ante falsos rumores. Que no caigamos en eso de estar creyendo lo que dicen otras personas, de que viene otro, de que tenemos que salir porque puede explotar, no. O sea, tenemos que escuchar lo que nos dicen las personas que en verdad saben, las personas que en verdad están allá adentro y esperan a que nos digan qué es lo que va a pasar y en qué momento tenemos que evacuar, si hay que evacuar. Por otra parte, PDVSA realiza reparaciones de las viviendas afectadas por el siniestro. El centro de refinación paraguena está abocado completamente a hacer las reparaciones necesarias de las personas que habitaban estas viviendas. En estos momentos nos hemos abocado a traer todo el personal que teníamos en la misión vivienda en Los Rosales, que están construyendo 600 casas allá, están mudándose para acá, para estos sectores que yo les nombré anteriormente, y con los maestros de obra y personas voluntarias de acá de la comunidad que se están presentando para hacer las reparaciones necesarias. Blanco informó que cerca de 200 familias que perdieron sus viviendas serán reubicadas en el complejo habitacional Los Rosales de Punto Fijo. Los 10 lesionados del accidente en Amuay recluidos en el Hospital Coromoto de Maracaibo se encuentran estables. Entre tanto, las autoridades mantienen abierto el puente aéreo en espera de nuevos traslados. Según el parte médico militar ofrecido en la mañana de este lunes, la condición de salud de los heridos es favorable. Funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que ingresaron a la unidad de quemados, son atendidos en este centro de salud. Vamos a decirle que la Capitán Moreno Neida, quien sufrió quemaduras en un 40% de su cuerpo, se encuentra en condiciones estables. El ingreso más reciente corresponde al Sargento Mayor Enzo Céspedes. Según el jefe del Core 3, se recupera satisfactoriamente. Está consciente, pero desorientado y está en condiciones estables. Estamos esperando la decisión médica de qué pudiera tener allí. Del resto de los pacientes que están hospitalizados y provenientes de allá, hay tres que están en condiciones estables y uno solo que está en condiciones críticas de los trabajadores de PDVSA. Tres de los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana fallecidos en Amuay serán sepultados en la entidad. A las tres cristianas sepulturas a las dos de la tarde en el cementerio de San Sebastián, en la Concepción, al Sargento Atencio Atencio, a quien se va a ascender posmorte y se le van a rendir los honores militares correspondientes. A las tres de la tarde será sepultado el Sargento Segundo Neyvi González en La Guajira, en Guarero, donde también va a ser ascendido posmorte y va también a hacerse los honores correspondientes. Al Hospital Coromoto ingresaron dos heridos, dos de estos fallecidos este domingo. El personal médico espera nuevos pacientes remitidos de otros centros hospitalarios para ser atendidos con equipos especializados en la unidad de que...